Hola y saludos a todos en donde quiera que me ven El día de hoy voy a convertir este vestido en una pijama short y blusa Voy a doblar el vestido por la mitad a lo largo de esta forma Voy a usar un short, ese lo voy a poner encima del vestido Para sacar alrededor de esta forma el short Pero aquí como me queda muy cortito lo voy a subir hacia arriba Y de esta forma el short se hace más largo Y pues ya es lo mismo recortar por arriba y por la parte de atrás Nada más en este caso Y aquí nos quedó cerrado por lo del vestido Portamos, separamos y así nos queda la forma para empezar a unir el short Y empezamos a juntar Y de esta forma se va armando lo que va a ser el short Y llama que voy a hacer Aquí separamos las telas de encima Y empezamos a meter costura de esta esquinita, esta puntita hacia arriba Una vez que ya está metida la costura ahí Vamos a coser la parte de abajo, lo que va a ser el tiro Esta partecita Metemos costura así a lo largo Y listo Ahora el elástico, el elástico yo normalmente lo hago es forrarlo, doblarlo Todo Y meterle costura aquí por la orillita Para no agarrar el elástico Porque luego quiero hacer otra cosa con este short Y es mucha lata quitárselo Y así nos queda más o menos Normalmente se usa este elástico blanco Yo en esta ocasión voy a usar este Que es reciclable Yo se los quito a los boxers que ya no sirven Y el elástico queda como nuevo Aquí voy a doblar poquito el short hacia adentro Le pego el elástico por la parte de adentro Y así queda Por dentro Y la blusa La blusa ahora le voy a empezar quitando estas tiras Que anteriormente se las había pegado para completar la blusa Que era un pedazo de tela Estas tiras son dobles Aquí lo que voy a hacer es recortar todo esto Para hacer otro pedazo de tela más largo Para hacer la blusa voy a emparejar Doblar a la mitad de igual forma que el short Y aquí voy a acomodar una blusa Que me quede bien Y la voy a poner sobre la tela Aquí lo único que me va a salir va a ser lo de los hombros Porque está muy chiquitita Y para eso ocupo las tiras Que les mostré anteriormente Aquí nada más le vamos a dar forma Aquí este pedacito de la blusa Que es los hombros Y las mangas Le sacamos forma al cuello Y ya después de eso Ya vamos a empezar a A darle forma más a la blusa Vean aquí ya está más o menos Aquí están las tiras que les digo Que es para completar la parte de abajo de la blusa Si estaban anchitas las tiras Ya descosiendo así me alcanza para media blusa Pero ahorita lo que voy a hacer Seguir haciendo es este Darle forma a esta Partecita de la blusa Le voy a sacar lo que es el cuello Para eso voy a doblar la mitad de la blusa Por la mitad O sea un solo pedazo de tela Y la blusa La doblo igualmente del mismo modo La pongo sobre la tela Y el cuello de atrás Lo meto hacia adentro Para darle forma al cuello delantero De esta forma Recorto Y así de fácil se le da forma A una blusa En el cuello Aquí está Ahora sí Ya vamos a pegarle Lo que son las tiritas Estas que anteriormente Les dije que iba a descoser Aquí pues nada más Es medirla doble Alrededor de la blusa Recortar el sobrante A los lados O al lado Y ahí donde estamos recortando Vamos a meter costura Y ya una vez que tiene costura Esa tirita de tela Vamos a agarrar De esta forma Para empezar a meter costura En la blusa De esta forma Vamos agarrando Y metiendo costura Todo alrededor Y aquí está el resultado Ya la pijama terminada O el conjunto terminado Espero les haya gustado Suscríbanse Y compartan mis videos